Y en agradecimiento al ilustre ciudadano, ilustre jurista praguayo, profesor Juan Carlos Mendonca, que lamentablemente el 12 de agosto de este año nos ha dejado físicamente, pero también nos ha dejado un gran legado, una gran herencia cultural y sobre todo la gran responsabilidad de seguir fortaleciendo la democracia. Fortaleciéndola en este caso con este ciclo de conversatorios virtuales en Derecho Procesal Constitucional que hemos iniciado. Hoy ya damos inicio al sexto, se extenderán a lo largo de todo el semestre. No sé hasta cuándo vamos, exactamente no sé, pero probablemente sean unos 12 o 14 conversatorios que haremos este año para rendirle homenaje al maestro. En un momento en el que en la República del Paraguay vivimos una suerte de crisis institucional, cuando un grupo mayoritario, de parlamentarios censura a otro porque no está de acuerdo con lo que piensa, nosotros hacemos lo contrario. Nosotros fortalecemos la democracia, nosotros fortalecemos las instituciones, nosotros apostamos a la democracia constitucional y le damos la palabra a todo el mundo, escuchamos a todo el mundo y debatimos con todo el mundo de esta manera, con este medio más modesto, desde luego, pero hacemos eso, fortalecemos la democracia como al maestro Juan Carlos Mendonca le hubiera gustado. El día de hoy en este sexto conversatorio virtual en Derecho Procesal Constitucional salimos de la temática que venimos tocando hasta el día de hoy que son todos temas relacionados al control de constitucionalidad y hoy nos metemos en un tema distinto, hoy vamos a tocar el tema del amparo y la regulación del amparo en la República del Paraguay. Tenemos a un amigo, tengo un gusto enorme de presentarles a un amigo, incluso un amigo en las diferencias, ojo que esto es muy importante, a diferencia justamente del Senado, cuando no nos gusta la opinión del otro, lo censuramos, acá no, cuando no nos gusta la opinión del otro, nos abrazamos y seguimos sabiendo y entendiendo que ante todo somos amigos y somos personas. Con mi invitado el día de hoy tenemos profundas diferencias, pero también tenemos muchas cercanías y no por tener diferencias deja de ser un amigo, al contrario, la variedad de opiniones nos fortalece cada día más. El día de hoy tengo el placer de presentarles a un gran jurista nacional, profesor de innumerables materias, pero además de innumerables universidades, no solo en nuestro país, sino también en el exterior, yo diría que es una suerte de embajador ya del Paraguay en diversos países, y además una gran persona, un gran amigo con el que hemos compartido muchos congresos, él es el motor de los congresos de Derecho Procesal Constitucional que se han hecho en nuestro país, es presidente de la Asociación Paraguaya de Derecho Procesal Constitucional, y creo que ha sido el motor de los primeros tres, si no me equivoco lo vamos a preguntar, tres o cuatro congresos de Derecho Procesal Constitucional muy buenos, muy interesantes en la ciudad de Encarnación, donde han salido obras muy importantes, creo que son de las pocas obras que hay en nuestro país de Derecho Procesal Constitucional, me ha tocado participar y colaborar en algunas de esas obras. Un gran promotor de la democracia constitucional, tengo el placer de presentarles y darle la bienvenida hoy en esta noche en estos conversatorios virtuales a mi amigo el profesor Pablo Villalba Bernier. Pablo, buenas noches, bienvenido, y ante todo, muchas gracias por sumarte, porque cuando te llamé para explicarte que estamos haciendo un homenaje al maestro, sin dudar, sin vacilar, me dijiste, yo me prendo, así que te agradezco desde luego por estar. Bueno, un saludo muy especial a todo este selecto auditorio, la verdad que un agradecimiento también muy especial a vos, Fermín, por hacerme parte de este homenaje, en definitiva yo creo que Juan Carlos Mendonca ha sido uno de los grandes juristas que ha tenido el Paraguay, y es en rigor de verdad absolutamente justo que tengamos que rendirle homenajes a quien ha hecho mucho por la juridicidad paraguaya. Así como vos decías recientemente, más allá de compartir o no opiniones, en definitiva esto del derecho se trata de construir en el disenso, y dentro del disenso tratar de llegar a algunos consensos para que en definitiva el derecho paraguayo, la ciencia jurídica, pueda definitivamente dar este salto de cualidad que tanto requiere la juridicidad paraguaya. Desgraciadamente, hasta este momento, este tipo de foros, yo siempre digo que esta cuestión online nos vino a unir más que a desunir. Anteriormente no estábamos tan unidos y ahora estamos muy unidos por una cantidad de alternativas académicas que se van dando, y la verdad que esto es muy bueno y hace que comencemos a compartir distintos pareceres con el objetivo de lograr una consolidación democrática, así como lo estás diciendo vos más allá, de que en algunas cuestiones no estemos absolutamente de acuerdo respecto a cómo se moviliza nuestra clase política. Si hay algo que se va a acordar la historia de la República del Paraguay, desde la chatura de la clase política paraguaya. Pero bueno, nosotros estamos en el ámbito académico y hoy no nos congrega el tema político, así que trataremos de hablar de esto que has denominado la acción de amparo en Paraguay. Así que muchísimas gracias Fermín, a vos, al Instituto Paraguayo de Jurisprudencia, al Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, del cual recientemente me han hecho parte, así que también un saludo muy cordial a todos los amigos del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional y al Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Gracias, Pablo. Yo creo que ya más o menos manejás cómo es la temática, vas a tener unos minutos, unos 20 minutos más o menos, 15 o 20 minutos lo que necesites para desarrollar el tema, y luego como la idea de esto es que no sea un monólogo, sino que sea un, como decía Les Luthier, no es un monólogo, sino un biólogo, porque estamos dos, no, la idea es que sea un ida y vuelta, que lo hagamos conversatorio, realmente conversatorio, que conversemos sobre los temas que nos preocupan. Estoy viendo acá una importante participación de grandes juristas, lo vemos ahí, y ya lo aprovecho para saludarlo, a Diego Moreno, que parece que está manejando, presidente del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, a mi amigo Robert Marcial González, que está también, como siempre, entendido en todos los conversatorios, lo veo al doctor Emilio Camacho, con el que acabamos de hablar hace unos días, vamos a tenerlo en un próximo conversatorio, tratando algún tema que nos interese a todos, y lo veo también al profesor Agustín Fernández, bienvenido también profesor, es un placer tenerlo aquí, él también va a estar más adelante en uno de los conversatorios, hablando de AVEs Data, y particularmente de este libro, que es una maravilla, que es un libro recientemente publicado por él, sobre AVEs Data. Nada más que agradecerte, Pablo, y darte la palabra, te escuchamos, y luego ya entramos en el conversatorio real y propiamente dicho. Ya entramos en el debate en forma eficiente. Bien, bueno, antes que nada, más allá de los agradecimientos, también un saludo muy cordial a todos los amigos que están acompañándonos, la verdad que uno se siente muy gratificado cuando ve esta gama de juristas extraordinarios de nuestro país. Bueno, básicamente a mí me han pedido que hable sobre la acción de amparo, y cuando la primera connotación que me ha dado, cuando hablábamos de acción de amparo, es que técnicamente nosotros no lo denominamos acción de amparo, sino que nosotros lo denominamos garantía constitucional de amparo. Yo creo que ahí ya tenemos un pequeño inconveniente inicial, pero bueno, un poco adentrándonos en materia, antes que nada, también antes de entrar en el tema, hemos estado hablando con los alumnos de la UPE de Ciudad del Este, y la verdad que quiero felicitar y hacerlo público, porque si bien yo soy uno de los que tengo escrito un libro sobre derecho procesal constitucional, sé que es una materia que todavía no se puede consolidar a nivel de grado en las distintas universidades nacionales, y quiero felicitar a la Universidad Privada del Este, por ser una de las primeras, si no la única, en Paraguay, que está teniendo a derecho procesal constitucional, y al doctor Fermín Cantero, bueno, que es el titular de esa cátedra. La verdad, tenía entendido que solamente había una, la Universidad Nacional de Caguasú, si no me equivoco, era la que estaba teniendo esa materia, pero bueno, sé que en la escuela judicial tenemos procesal constitucional, pero no tenía conocimiento que haya otra facultad que tenga, así que vayas mis felicitaciones. Evidentemente que estos foros hacen que comencemos a enterarnos de cosas muy, pero muy interesantes. Cuando se habla entonces de la acción Amparo, ya metiéndonos en tema, nosotros hablamos del Amparo y estamos técnicamente hablando de una situación de, etimológicamente, de que Amparo proviene ante Parare, que implica prevenir, encontrar un remedio, o sea, Parare es definitiva, tutelar, valerse el apoyo de alguien. Podemos decir que por un lado tenemos un derecho inalienable de las personas, y por otro lado tenemos una garantía procesal, un derecho inalienable que se encuentra consustanciado con esto que implican todos los derechos fundamentales y la garantía procesal es la que está nosotros dentro del ámbito del derecho procesal constitucional. Como cuna del Amparo, como cuna del Amparo, necesitaría, recalcarlo muy fuertemente, porque después va a tener una connotación con el control de constitucionalidad. Cuando se habla del país cuna del Amparo, estamos hablando de México, el Amparo nace en Latinoamérica, es una de las pocas instituciones del proceso constitucional eminentemente latinoamericana, y a partir de aquí se va trasladando al resto del mundo. Tenga en cuenta que la mayoría de los países europeos, sobre todo los de Europa Oriental, que hoy están haciendo sus transformaciones en materia constitucional, están asimilando la idea del Amparo. Es decir, el país cuna del Amparo fue México, que en 1841, en la península de Yucatán, cuando por aquel entonces Yucatán era una república independiente, estaba separado de México, ellos hacen su constitución, donde el juicio pasó a constituirse, digamos, como un medio eficaz para que el gobernado defienda la situación de la... La idea de Rejón fue incluir en la carta política, porque fue Manuel que se consolida la cuestión del Amparo, a incluir dentro de su carta política varios preceptos que instituyeran diversas garantías individuales. Y técnicamente, por aquel entonces, consistía en un verdadero control difuso de constitucionalidad. Particularísimo, con todas las connotaciones de la incipiente independencia de Yucatán, que luego pasa a ser parte de México. Los mexicanos terminan consolidando el Amparo en 1917 con la constitución mexicana, pero tenemos que ser absolutamente sinceros y reconocer que esta es una institución que se origina Latinoamérica. A ver, ¿cómo se da la cuestión del Amparo en Paraguay? Porque nosotros, para nosotros es una figura relativamente reciente, fíjense que estábamos hablando de 1841, que se crea en México el Amparo y nosotros recién lo terminamos de asimilar en 1967, con la constitución del 67. Entonces, en la época colonial, prácticamente no conocíamos disposiciones respecto a garantías constitucionales, solamente había determinadas garantías respecto a las libertades físicas de las personas, un poco aquello del habeas corpus, que no venía del derecho anglosajón. Con el doctor Francia y la constitución del 44, no se garantizan técnicamente los derechos individuales. En la constitución del 70, apenas terminada la tripa alianza, se garantizaba así que nadie podía ser detenido por más de 24 horas. En el Código Procesal Penal del 1890, se regula por primera vez el habeas corpus. En la constitución del 1940, se eleva a garantía constitucional al habeas corpus. Y recién, como les decía, en 1967, se recepciona el Amparo que fuera regulado, si ustedes recuerdan, en la ley 340 barra 72, que en la actualidad se encuentra totalmente derogada. El Código Procesal Civil asimila en el 88 la figura del Amparo y regulamos un proceso constitucional en el marco del Código Civil. Y aquí creo que comienza uno de los problemas de la figura constitucional del Amparo. Luego se reglamenta el proceso de amparo por la ley 635 barra 96, que reglamenta el amparo pero en la justicia electoral. Y finalmente, en la constitución del 92, se regula tal cual se encuentra en la vertiente actual del amparo constitucional que lo tenemos reconocidos como garantía constitucional por la actualidad. Con la salvedad. Con la salvedad. Que sigue vigente el Código Procesal Civil y en todo lo que implica arreglas procedimentales en materia del amparo, tenemos una ley anterior a la constitución del 92 que regula todo lo relativo al amparo. Un anacronismo, una asistematicidad que en algún momento vamos a tener la necesidad de corregirlo. Pero bueno, cuando se habla de amparo técnicamente estamos hablando de que amparar es tutelar, valerse del apoyo de alguien y en todos los casos, la mayoría de las veces, el amparo opera como una especie de medio transitorio de protección en contra de la autoridad. E incluso podría decirse que las sentencias que son dictadas en los procesos de amparo no terminan causando Estado. ¿Esto qué significa? Significa que cuando se emite una sentencia en un amparo, esta indudablemente no va a pasar a instancias de cosa juzgada respecto a aquello que está siendo discutido en el amparo. En el orden comparado, en el orden comparado, no en todos los países se recepciona el amparo con la misma categoría. Por ejemplo, en Colombia tenemos al amparo reconocido como la acción de tutela que está regulada allá por el artículo 86 de la Constitución colombiana. En Brasil se le denomina mandato de seguranza. Entonces, vean ustedes que tenemos una situación bastante atípica respecto a cómo se va modulando el amparo en los distintos países. Estas modalidades del amparo se dan con mayor énfasis aún cuando, por ejemplo, comenzamos a realizar un comparativo entre todos los países latinoamericanos. A ver, en México se da una formulación del amparo muy, pero muy amplia. El amparo, cuando hablamos con los hermanos mexicanos, para ellos todo es amparo. Ante cualquier cosa plantean amparo. ¿Por qué? Porque el amparo para ellos comprende la tutela de la libertad personal, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, la impugnación de sentencias judiciales, reclamos administrativos, protegen derechos sociales de los campesinos, del régimen de la reforma agraria. Vean ustedes, es una formulación extremadamente amplia que excede en gran medida lo que nosotros tenemos regulado como amparo en Paraguay. Luego tenemos otros sistemas donde se establecen una red de coberturas específicas, es el caso de Argentina, donde conforme a la última constitución argentina en el año 94, Argentina regula un amparo basado en determinadas coberturas puntuales. Ejemplo de esto, hay amparo contra actos o misiones de autoridad pública y de particulares, se puede atacar vía amparo por inconstitucionalidad de las leyes, contra cualquier forma de discriminación, protección del medio ambiente, derechos del usuario y al consumidor, amparo colectivo, que también, por cierto, lo tenemos nosotros, AVEAS Data y AVEAS Corpus. Veanse, el amparo aglutina a toda una red de alternativas. Sin embargo, ¿qué ocurre en Paraguay? En Paraguay, nosotros en el año 92, como veríamos con esta cuestión de garantías constitucionales muy limitadas, hemos simplemente reglamentado y hemos regulado como una herramienta suplementaria de procedimientos comunes. Es decir, solamente cuando el procedimiento común no está dando una salida a la problemática, podemos plantear la garantía fundamental del amparo. Entonces, a partir de ahí, podemos ir diciendo de que el amparo se da como una especie de remedio constitucional que está siendo puesto a disposición de las personas físicas o jurídicas para protección de derechos individuales y colectivos que no sean protegidos ni por el AVEAS Corpus ni por el AVEAS Data. ¿Por qué? Porque si está protegido por el AVEAS Corpus, pues se tiene la garantía del AVEAS Corpus. Si está protegido por el AVEAS Data, pues tenemos la garantía constitucional de la AVEAS Data con el objetivo de reclamar a los órganos jurisdiccionales la remoción de estos obstáculos de hechos que impidan el libre ejercicio de las garantías fundamentales con el objetivo de lograr un inmediato restablecimiento de los derechos y las garantías infringidas. A partir de esta definición, el primer punto que se nos plantea es, bueno, a ver, tenemos una serie de inconvenientes en materia de naturaleza jurídica y decimos nosotros una serie de inconvenientes de naturaleza jurídica porque lo primero que tenemos que tratar de identificar en nuestra acción de amparo es que es. Entonces, algunos lo ven como recurso o medio de impugnación, otros lo vieron como interdicto posesorio, otros como instrumento garantista e incluso vieron algunos que lo han analizado como proceso constitucional. Bueno, nosotros basados en el marco constitucional creemos técnicamente que es una garantía constitucional, que es una garantía constitucional que debe ser analizada y elaborada a partir del recuento del artículo 134 de la constitución nacional, que no me voy a limitar a leer para no perder tiempo, supongo que ya todos conocemos el contenido de nuestra carta magna. Pero sí dejar en tela de juicio algunas cuestiones que me parecen importantes. En primer lugar, una cuestión de denominación y de discordancia normativa. Por un lado, la constitución paraguaya que a partir del artículo 134 establece como garantía constitucional. Les pido también que si escuchan algún ruido es la tormenta que tenemos en la encarnación, así que si se corta esta transmisión es problema de la ANDE, no problema mío. Por otro lado, tenemos que el código procesal civil, el código procesal civil donde se encuentra reglamentado del amparo, lo denomina como, en primer lugar, como juicio de amparo en el título específico, en el título 2 denomina juicio de amparo y en el artículo 565 habla de la acción de amparo. Pues entonces, ¿qué es? ¿Es una garantía constitucional? ¿Es un juicio de amparo o es una acción de amparo? Hay diversas denominaciones que ha buscado el derecho comparado dándole denominaciones como recurso, remedio, petición, acción, juicio, pretensión, proceso, garantía, pero en definitiva nosotros creemos que debería consolidarse la idea de garantía constitucional. Cuando hablamos del amparo, la preocupación que siempre hemos tenido es hacer esta vieja distinción entre procesos constitucionales y procesos ordinarios. ¿Por qué hacer esta diferenciación? Porque cuando se habla de procesos constitucionales tenemos determinadas connotaciones y cuando tenemos, hablamos de procesos ordinarios tenemos otras constataciones que deben ser realizadas dentro del proceso ordinario del ámbito civil teniendo en cuenta que es en el ámbito civil donde se regula el amparo e incluso rige supletoriamente cuando estamos hablando de la figura del amparo. A ver, cuando decimos procesos constitucionales, los procesos constitucionales técnicamente tutelan garantías constitucionales. los procesos ordinarios no, los procesos ordinarios no tienen por objeto este postulado. Los procesos constitucionales aplican la constitución, los procesos ordinarios si bien aplican la constitución también generalmente están regulados por los códigos. El proceso constitucional tenemos un juez constitucional con amplias prerrogativas, es un juez eminentemente activo, en cambio el juez ordinario está sometido a lo que las partes piden. Si bien nosotros creemos que de todas maneras es activo el juez está sometido a lo que las partes piden, está limitado por este accionar. En el proceso constitucional generalmente no hay lucha de partes, sino que los problemas son a veces de interpretación constitucional, de protección de garantías fundamentales. En cambio en los procesos ordinarios estamos limitados a la controversia de partes. En los procesos constitucionales esto es fundamental, cualquiera prueba, cualquiera prueba, incluso el juez, esto prácticamente no hay discusión, en los procesos ordinarios pues quien afirma generalmente es el que debe probar, más allá de que tengamos estructurado las medidas de dirigencia de mejor proveer para el magistrado judicial. En el proceso constitucional se acogen y denían pretensiones constitucionales en el proceso ordinario, se acogen pretensiones de partes. Y finalmente en esta diferenciación en los procesos constitucionales se pueden proteger tutelas colectivas o difusas. De hecho, tenemos regulado dentro del artículo 134 la perspectiva de una acción popular. Sin embargo, el proceso ordinario se encuentra limitado al interés particular. Entonces, esta idea de procesos constitucionales donde el amparo se presenta como la figura emblemática conjuntamente con la acción de inconstitucionalidad tiene por objeto precautelar derechos fundamentales y la constitucionalidad de los derechos sustantivos. Ergo, la constitucionalidad de los derechos fundamentales. y es aquí donde empieza a surgir la necesidad de un análisis del control de constitucionalidad respecto al amparo. ¿Por qué esto? Porque nosotros se nos ha enseñado siempre y hemos, desde un primer momento, tenido la idea de que el control de constitucionalidad teníamos un control político y un control jurisdiccional. El control político que solamente lo tenían en Francia y que hoy incluso han cambiado y le dan potestad a la Corte Suprema de Justicia Francesa para que realice el control de constitucionalidad luego de la última república francesa, pero técnicamente a lo que a nosotros nos interesa es el control de constitucionalidad jurisdiccional. Y en este sentido tenemos por un lado el control difuso que proviene del common law y tenemos el control concentrado que proviene del Tribunal Constitucional Austríaco allá con Kelsen en 1920. Pero, por eso decía hoy, es muy importante lo de Manuel Cresencio Rejón en la península de Yucatán. Recuerdo que en una oportunidad estábamos en Turín en un congreso de Derecho Procesal Constitucional y sale una profesora italiana a decirnos ustedes los latinoamericanos hace muchísimo tiempo que tienen un sistema de control de constitucionalidad multimodal pero ustedes no saben que tienen porque nunca lo han profundizado. A partir de Manuel Cresencio Rejón porque le están dando posibilidad a un juez civil, a un juez ordinario a que maneje control de constitucionalidad y que aplique la constitución porque cuando estamos hablando de procesos constitucionales o de garantías de amparo necesariamente el juez que está resolviendo un amparo está resolviendo cuestiones constitucionales, está protegiendo derechos fundamentales y se le está dando esta posibilidad multimodal o sistema de control mixto de constitucionalidad. La verdad que a partir de aquella apreciación de Elisabetta Silvestri nosotros comenzamos a cultivar el tema del control multimodal o control mixto de constitucionalidad y fíjense que para el caso nuestro no es un control que viene del aire porque a partir del 247 constitucional se nos abre una posibilidad muy pero muy importante de que todos los jueces ejerzan la defensa de la constitución. A ver, dentro de este contorno del amparo es evidente que cuando estamos hablando del amparo como proceso constitucional estamos hablando de un amparo que protege derechos y garantías individuales al igual que pasa con el habeas corpus y con el habeas data pero esta clasificación de modelos constitucionales es muy amplia porque hay algunos que están garantizando la supremacía constitucional como es el caso de la inconstitucionalidad otros que protegen derechos colectivos como es el caso de la class action defensas al consumidor que nosotros la tenemos regulado muy deficientemente y en materia de acciones populares literalmente no lo tenemos otros que protegen garantías constitucionales y que desde mi punto de vista hace rato venimos propiciando que el juicio político por ejemplo debería integrarse al derecho procesal constitucional de hecho esta es una visión compartida por la corte interamericana de derechos humanos con eduardo ferrer magrego al frente donde él también opina técnicamente lo mismo y luego están aquellas tutelas del ámbito constitucional supranacional que tienen que llegar al orden interno y que desgraciadamente no lo tenemos regulado que son el cumplimiento de las sentencias de la corte interamericana de derechos humanos que en algún momento tendremos que legislar entonces se presentan dos vertientes respecto al amparo por un lado una vertiente individual que está otorgada a la persona afectada y una bifurcación colectiva que como ya lo decía da la posibilidad de una acción popular que hasta hoy día no fue reglamentada conllevando prácticamente esto es desgraciado para todos nosotros la inaplicabilidad en la praxis forense porque no tenemos forma de aplicar el amparo popular aunque hay algunas algunas causas donde sí se ha aplicado pero técnicamente no se ha vuelto común el amparo popular o la defensa de las acciones colectivas ¿qué materia es la que abarca nuestro amparo? bueno el amparo que tenemos regulado como garantía constitucional es abarcativa de la mayoría de las materias todas las materias reguladas dentro del marco constitucional e incluso más a la esfera electoral con la salvedad que cuando se habla del amparo electoral se le está dando competencia a los juzgados electorales vos me dirás cuando tengo que parar Fermín porque si no yo continúo dale dale seguimos hasta que termines el tema y después entonces en cuanto al contenido del amparo bueno estamos hablando de un acto ilegítimo de una omisión ilegítima tan de autoridad pública o de autoridad privada y estamos hablando de una amenaza respecto amenazas o inminencia de las distintas actuaciones porque supone proximidad e inmediatez con el acto lesivo es decir también se da en situaciones de lesión y lo que se está buscando por el amparo es evitar la arbitrariedad es decir la protección que nos otorga el amparo es cuando se trata de un grado de evidencia muy manifiesta y que esta protección tenga que llegar definitivamente al individuo común que es quien tiene que protegerse de las acciones de las autoridades o de otro particular como caracteres del amparo simplemente a modo de cita es un remedio procesal excepcional es un proceso eminentemente autónomo breve sumario y gratuito no voy a meterme en la parte procedimental porque si no no terminaríamos necesitaríamos mucho más tiempo pero si dejar en claro una determinada cuestión que a mí me parece que es fundamental y que debe ser encarnada por la juridicidad paraguaya el juez constitucional no es solamente la corte suprema de justicia ¿por qué? porque acá nosotros tenemos y decimos siempre que cuando estamos hablando de inconstitucionalidad es la corte suprema de justicia la que tiene que resolver los problemas respecto a la interpretación constitucional y hasta estamos de acuerdo que sea así ahora un juez cuando se trata un proceso de amparo también es un juez constitucional y el artículo 247 establece claramente desde mi punto de vista por lo menos que el poder judicial es el custodio de la constitución la interpreta la cumple le hace cumplir e incluso el artículo de forma posterior establece toda una cantidad de delineamientos de estructura de cómo está conformado el poder judicial ergo un juez de primera instancia que está resolviendo el amparo en ese momento es un juez constitucional por eso nosotros creemos que definitivamente se debería tratar de lograr que en nuestro país tengamos un fuero independiente un derecho procesal constitucional como materia donde tengamos incluso una codificación propia para que pueda desarrollarse este derecho procesal constitucional donde el amparo es una de sus características especiales ¿por qué? porque si no vamos a seguir entendiendo el amparo como garantía fundamental pero desde un punto de vista privatístico lo privatístico ha primado en el orden constitucional paraguayo sobre todo a consecuencia de la regulación que ha tenido la inconstitucionalidad y el amparo en el código procesal civil a ver es muy difícil hablar de de tutelas constitucionales a partir de esta construcción privatística diseñada en el código procesal civil deberíamos en algún momento plantearnos esto y que bien que estemos hablando de una materia ya de grado en una universidad paraguaya porque en definitiva creo que todas las universidades paraguayas deberían comenzar a analizar de incluir como parte de sus mallas curriculares al derecho procesal constitucional que no es un efecto nuevo para Latinoamérica que ha comenzado en Tucumán en 1995 que se ha trasladado a Perú en el 2004 y que hoy Bolivia en el 2012 también ya contiene un código procesal constitucional y me consta que están haciendo trabajos y esfuerzos muy interesantes en Colombia donde se está trabajando sobre un código procesal constitucional de hecho el profesor Belandia está a cargo de esa tarea y también sé que en Costa Rica y en Panamá están haciendo un trabajo muy interesante al respecto de una buena vez por todas quizás correspondería que nosotros en Paraguay no nos quedemos en la saga como siempre hacemos y que estemos en punta tratando de que esta nueva tipología de procesos constitucionales que tienen que tener una fuerte protección de estas garantías sean reafirmadas con una materia autónoma y específica que incluirá con seguridad tipologías tradicionales como la inconstitucionalidad la acción de amparo el habeas corpus el habeas data la acción de incumplimiento y las acciones populares que no las tenemos en una deuda muy grande del marco constitucional y hay otras tipologías en discusión que deberemos analizar seriamente si las incluimos o no como por ejemplo en mi caso soy precursor en este aspecto el juicio político debería ser parte del derecho procesal constitucional la ejecución de las sentencias de la corte interamericana de derechos humanos incluso podríamos hablar del referéndum es más creo que toda la conflictividad en materia de partidos políticos también lo podríamos resolver por medio del procesal constitucional bien para ir terminando creo que se ha desatado un impulso muy importante del derecho procesal constitucional yo creo que debemos subirnos al barco y comenzar a entender que las garantías fundamentales tienen que ser protegidas en nuestro país desgraciadamente la acción de amparo todavía colapsa con esta realidad de una visión extremadamente privatística que es lo que ya estuvimos explicando y que ojalá que en poco tiempo podamos hacerla consolidar como un procedimiento de protección de garantías fundamentales de todos los individuos que vivimos en Paraguay quizás con el amparo regulado de esta manera podríamos darle incluso a los políticos la posibilidad que se defiendan de todos los atentados que están sufriendo en los últimos tiempos bueno tenemos que buscarle alguna salida como para que en algún momento nos escuchen pero en líneas generales sería un poco eso lo que quería comentar respecto al amparo saliéndome un poco de esta visión netamente procedimental porque creo que en la parte procedimental simplemente es recurrir a los códigos y hablar de plazos me parece un exabrupto en un evento de esta característica así que con eso doy por terminado y quedo abierto a las preguntas de todos los participantes gracias pablo excelente como siempre había comenzado yo manifestando las diferencias bueno acá empiezan a verse ya las diferencias yo creo sí que está bien que tengamos una visión privatística tenemos esa diferencia entre nosotros estamos de lados diferentes de las de las veras opuestas como se dice yo no creo pero esto no vamos a entrar en esto porque no tiene que ver con el tema de hoy que es el amparo pero yo no creo que el juez constitucional sea un juez distinto un juez especial un juez que tenga que tener superpoderes un superhéroe un juez publicista un juez que tenga que salir a buscar la verdad bueno pero ese tema del activismo judicial ya lo vamos a hablar con Diego Moreno cuando tengamos ahí lo veo conectado a Diego con su hijo lo vamos a hablar más adelante estas son las diferencias que yo marcaba al principio que teníamos pero que aún así no nos impiden que podamos hacer esto y que podamos invitarnos y que podamos dialogar de hecho vos cuando me has hecho todos los congresos de derecho procesal constitucional me has invitado a todos así que este es un ejemplo de que pese a las diferencias también tenemos muchas coincidencias y sabemos escucharnos y posiblemente algún día podríamos hacer un conversatorio para hablar de los poderes del juez constitucional y discutir en qué medida tendríamos que aceptarlo yo tengo una visión por ahí más restringida que la tuya no creo que tenga que tener tantos poderes pero sería sano hablarlo discutirlo y ver en definitiva qué es lo que nos aportan los distintos modelos así que por eso valoro tu apreciación y te quise invitar desde luego porque más allá de que tengamos diferencias sos un amigo y un gran jurista pero te quiero llevar a temas puntuales del amparo vos sabes que cuando vos mencionabas hacías un breve repaso de nuestra regulación del amparo vos mencionabas en un momento la constitución del 76 y mencionaste que estaba en la constitución del 76 el amparo a mí me parece interesante cuando hago una comparación porque tengo acá este librito que me regaló justamente el profesor Juan Carlos Mendonca que son las constituciones todas las constituciones del Paraguay excepto la última que él publicó acá está incluso autografiado él me obsequió este librito y en la constitución del 77 si uno compara con la constitución actual uno ve una regulación muy parecida pero muy parecida pero tiene algunas cosas que si uno los ve más detenidamente ahí ya se da cuenta que no es tan parecido miren lo que dice la constitución del 76 67 perdón 67 la modificación fue el artículo 77 dice toda persona que por un acto u omisión ilegítimo de autoridad o de un particular fíjense muy parecida a lo que tenemos actualmente se crea lesionada o en peligro inminente de serlo de modo grave en un derecho o garantía que consagre esta constitución o la ley y que por la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria podrá recurrir ante el juez de primera instancia a reclamar amparo luego dice el procedimiento será breve etc a mí me parece que hay una diferencia de una palabrita pero que dice mucho con respecto a la regulación actual porque en la regulación actual dice manifiestamente ilegítimo o sea la constitución actual quiere que cuando uno presenta el amparo el acto sea manifiestamente ilegítimo y la del 67 no decía eso la del 67 decía toda persona que por un acto o omisión ilegítimo esta palabra manifiestamente ilegítimo ha causado algunos problemas este en la jurisprudencia sobre todo se puede ver ¿no? ¿cómo te parece que deberíamos interpretar esto de lo manifiestamente ilegítimo y en todo caso si coincidís con que si haces una valoración positiva respecto a que la constitución actual tenga la palabra manifiestamente y la anterior no lo tenga es decir una palabra pero uno dice bueno una palabra no cambia mucho en este caso me parece a mí no sé qué pensás vos me parece que cambia muchísimo si vos sabes que en algún momento hacíamos un comparativo entre las dos normativas y justamente encontrábamos esa misma diferenciación la verdad que llama la atención llama la atención que hayan incluido la palabra manifiestamente porque hay que tener en cuenta también que es cierto que la constitución del 92 creo que es la primera constitución la primera verdadera constitución democrática que tenemos en Paraguay digamos que si podemos hablar de una constitución como consenso nacional la primera constitución que tenemos realmente que se aplica y que puede ser interpretada como una carta política de todos los paraguayos es la constitución del 92 y llama justo la atención que le hayan puesto esta trabita del manifiestamente la verdad no he encontrado un justificativo porque hasta si se quiere se puede interpretar como una a ver una limitación al acceso a la justicia porque en muchos casos esta cuestión de que haya sido manifiesto los magistrados judiciales terminen interpretando que no corresponde el amparo porque no es manifiesto y en realidad con eso se le está dando una privación de justicia a aquel que está solicitando la protección y esto es un poco esto viene a ver cuando tenemos en cuenta que tenemos un amparo extremadamente limitado ponerle tantas cortapisas a la acción de amparo hace que el amparo no sea una acción muy utilizada dentro de nuestro ámbito jurídico una de las cosas que hace que esto no sea así es justamente esto que acaba de significar esto de exigir lo manifiesto es como es como exigirle al que está cometiendo el leito infragante y es un poco complicado el tema pero bueno se ha tratado de suplir y hay alguna jurisprudencia que ha tratado incluso de de aclarar el tema de manifiesto y sobre todo cuando se trata de servicios públicos identificar que esto de manifiesto implica que lo que se trata de evitar es el tema de la privación al acceso a los servicios públicos por ejemplo electricidad agua corriente al servicio de basura etcétera entonces sí creo que en ese aspecto no es muy feliz la redacción de nuestra actual de nuestra actual de nuestra actual carta magna la verdad comparto ese criterio no sabes te consulto no sabes cómo lo tienen regulado en México si también se exige que sea manifiesto o no no en México no porque porque no 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 acordate que para México la acción de amparo es la acción de amparo es esta vía recursiva o sea la acción de amparo vos hablás con los amigos mexicanos ellos tienen el amparo en todo momento y si tenés algún amigo mexicano corroborará eso ellos a veces no entienden cómo nosotros no tenemos desarrollado el amparo por ejemplo para ellos todo es amparo la amplitud del amparo de México es muy muy grande muy amplia a mí me parece que esto de lo manifiestamente ilegítimo tiene que ver con que a ver vos litigás yo litigo hoy qué pasa en nuestro país hoy un día viernes viernes después de la una cuando se cerró el tribunal se te mete cualquier persona en tu propiedad querés plantear un interdicto de recobrar la posesión hasta el lunes nos vemos el lunes pero el lunes ya lo tenés te hicieron un shopping la gente entra y rápidamente en dos días te construye cualquier cosa o sea si vos querés esperar hasta el lunes vamos a plantear el interdicto bueno entonces me parece que por eso el tema de lo manifiesto que el amparo lo vas a poder presentar en cualquier momento ahora si el interdicto me parece que tiene que ver con eso lo manifiesto pero en la jurisprudencia ha habido muchas veces criterios dispares para entender este término de lo manifiestamente ilegítimo y además de lo ilegítimo si uno lee por ejemplo a Ramírez Candia él establece o establece no sino que distingue encuentra en el análisis que hace de los fallos encuentra dos criterios respecto a qué es lo ilegítimo ¿cómo considerás vos qué es lo ilegítimo? porque una cosa es decir bueno un criterio de la de la ilegalidad del acto es decir que lo ilegítimo es lo que es contrario a derecho como dice una parte de la biblioteca una parte de la jurisprudencia en nuestro país pero otra parte dice no a ver no hace falta que sea contrario a derecho sino que o contrario a las normas legales sino que en general todo lo que sea contrario a este a un derecho constitucional o haya una afectación constitucional ya es ilegítimo pongo el caso que siempre pasa de los amparos contra contra IPS o sea uno un asegurado IPS necesita un determinado medicamento IPS se dice ok perfecto está asegurado todo bien pero este medicamento no está en el Bade Mecum no lo tenemos y además no está no lo cubre IPS o sea este directamente no está cubierto por IPS entonces se plantean amparos y IPS lo que te dice es oiga yo no hice ningún acto manifiestamente ilegítimo no hice ningún acto ilegítimo porque lo que yo hice cuando dije yo te te garantizo yo te cubro es decir bueno yo te cubro lo que está lo que tengo posibilidad y lo que tengo ofrecido acá y vos firmaste y acá está todo lo que yo te iba a proveer no estaba ese medicamento entonces si te niego el medicamento que no me comprometí a darte no es un acto ilegítimo es lo que pasa siempre en los en los amparos contra IPS que hay miles dicho sea de paso cómo entendés este tema vos de la ilegitimidad más allá de lo manifiesto no si no el tema de la de la ilegitimidad es una cuestión que es muy difícil de tipificar la ilegitimidad tenemos que consensuar que la ilegitimidad proviene por un lado de actos y conductas y por otro lado también tenemos que identificar a la ilegitimidad como omisión porque hay también omisión en algunos casos entonces tenemos que chequear técnicamente si a ver el acto ilegítimo es por una omisión o sea falta de acciones tendientes al cumplimiento o una obligación constitucional o incluso a inejecución de actos entonces evidentemente yo por eso decía hoy creo que en el ámbito constitucional y en el ámbito específico del amparo esta normalidad legislativa que tenemos porque por un lado tenemos el marco constitucional del 92 y que está regulado por un código procesal civil extremadamente privatista aunque no te guste extremadamente privatista del 88 que por eso digo necesitamos en algún momento un código procesal constitucional que regule todas estas alternativas donde se puedan clarificar a qué se refiere con manifiesto a qué se refiere con el legítimo donde se pueda incluso verificar qué actos son los que va a cubrir el amparo que se pueda verificar qué significa también otro detalle inminencia porque es otra cuestión que deberíamos clarificar o sea tenemos un montón de alternativas por eso que nuestro amparo no termina de tener ese desarrollo cualitativo que requiere la acción de amparo porque en definitiva cuando estábamos hablando del amparo estamos hablando de una garantía fundamental y de protección de todos los derechos pero qué hacen los jueces los jueces generalmente cuando se plantea un amparo dicen no recurra por la vía pertinente cuál es la vía pertinente que tenga que recurrir al proceso ordinario por eso hacía esa diferenciación entre el proceso constitucional y el proceso ordinario de un proceso ordinario que sabemos cuando comienza pero nunca cuando termina entonces nuestra acción de amparo debería precautelar y tener todas estas características de evidenciar todo esto que implica qué es una ilegitimidad qué es una cuestión manifiesta qué situación se dan en esta alteración de las cosas específicas es decir creo que si hablamos en materia de garantías fundamentales estamos hablando de deficiencias reglamentarias no constitucionales ojo no constitucionales deficiencias reglamentarias que se tienen en casi todas las acciones ergo inconstitucionalidad habeas corpus que creo que es la única que está regulada correctamente amparo y habeas data de hecho sé que está el profesor Fernández que tiene su obra cuando hable del amparo o venir a contar la no reglamentación de la data es decir el juez le puede otorgar cualquier tipo de procedimiento a su proceso de abajada entonces ¿en qué quedamos? es lo mismo que pasa con la acción popular dentro de la constitución es decir qué procedimiento entablamos a esta acción popular tenemos una cantidad de deficiencias muy pero muy importantes en materia constitucional yo creo que a consecuencia de esto es que no se desarrolla el derecho procesal constitucional ni la defensa de las garantías fundamentales si ya sobre el tema de la vez data tenemos también muchísimos que hablar ya lo vamos a tratar cuando cuando esté el profesor Fernández pero yo te hablaba de vos decís bueno acá la deficiencia no es constitucional es reglamentaria pero es la constitución la que establece el término ilegitimidad o la constitución la constitución Fermín debe establecer cuestiones genéricas la constitución ninguna constitución tiene que dar definiciones es más hoy día se sigue discutiendo incluso si los códigos tienen que dar definiciones lo que sí debería tipificarse por ejemplo en las reglamentaciones es qué indicativo se debe seguir cuando se habla de ilegitimidad qué indicativo se debe seguir cuando se habla de una cuestión manifiesta qué indicativo se debe seguir cuando se habla de una omisión es decir esas son las cosas que se tienen que reglamentar no podemos reglamentar todo no podemos incluir todo en una constitución porque si no estaríamos haciendo constituciones que no terminarían nunca lo que sí debe hacerse es que en la ley reglamentaria por eso sostengo que el amparo debe tener una ley reglamentaria conforme a la normativa partiendo del marco constitucional que regule toda la normativa actualizando todo esto que tenemos desactualizado es decir vuelvo a reiterar tenemos una constitución del 92 y el procedimiento del amparo es del año 88 estamos casi casi un poco mejor que la verdad pero no también te preguntaba el tema de lo manifiestamente ilegítimo que dice la constitución y quería preguntarte también a ver si en la constitución argentina por ejemplo también utilizan esta esta palabra este de lo manifiestamente ilegítimo este sintagma de lo manifiestamente ilegítimo por el tema de que este cuando uno plantea por ejemplo vuelvo al caso disculpame que te vuelva a traer el caso del del amparo el amparo contra IPS vos planteas un amparo contra IPS y el amparista que te dice bueno acá hay un acto manifiestamente ilegítimo porque yo tengo un derecho constitucional a la salud y al negarme el medicamento ese acto de negación es ilegítimo porque está convulcando mi derecho a la salud y cuando contesta el IPS te dice oiga pero yo no hice nada manifiestamente ni manifiestamente ni no manifiestamente ilegítimo porque yo al negarte estoy negando algo que no me comprometí a darte es cuando lo mismo que cuando hacemos un contrato y yo no me obligo a una cosa y luego después vos me reclamas no no me obligué a darte es lo mismo que dice IPS yo no me obligué a darte este medicamento porque no lo tengo porque no se consigue porque no se fabrica por lo que sea estos son los que me comprometí y el que vos me pedís no está entonces no es manifiestamente ilegítimo por eso insisto en que y entiendo tu posición de que habría que según me decís habría que especificar qué es lo ilegítimo y lo manifiestamente ilegítimo en una ley reglamentaria y esa es tu afirmación por eso te pregunto porque hoy la jurisprudencia depende con qué juez te toque te va a decir bueno este es manifiestamente ilegítimo o esto es ilegítimo y otro te va a decir no es ilegítimo entonces hay casos de IPS que ganás si lo presentás en un juzgado y otro lo perdés si lo presentás en otro juzgado y entonces se genera un caos las carencias en materia de procesos constitucionales casi con seguridad se dan por la deficiencia en la reglamentación de los procesos constitucionales adecuadamente hoy día tenemos jueces que interpretan de una manera jueces que interpretan de otra es más tenemos espero que no haya ningún interante de la corte suprema pero nosotros hemos hecho un análisis en algún momento de jurisprudencia y hemos encontrado que la propia corte suprema contradice sus posiciones ante casos similares estamos hablando de que nosotros al no tener si algo tenemos que tratar de transformar en el ámbito constitucional y esto un poco viene también desde el ámbito convencional es que definitivamente en algún momento vamos a tener que comenzar a pensar seriamente en esto del presente vinculante obligatorio y cuando se habla del presente vinculante obligatorio estamos hablando técnicamente de un condicionamiento legal que nosotros no lo tenemos en cursos dentro de nuestro ordenamiento y que nos viene desde la convención americana de derechos humanos y que nos están diciendo señores ustedes tienen que tener precedentes vinculantes obligatorios y si no lo tienen pues reformen su orden interno y ajustense a la convención es eso lo que nos está diciendo hoy el sistema interamericano la verdad que con relación a la pregunta que hiciste de si en argentina tienen la palabra manifiestamente legítimo no recuerdo no recuerdo en este momento habría que chequear pero si en argentina tienen una cantidad de ítems sobre cuáles son los casos de amparo específico que ellos admiten dentro de su legislación pero no recuerdo si tiene esa terminología muy puntual pero si creo que hay mucho mucho para hacer mucho para hacer veo que te has que has profundizado el tema y eso me parece que genial y lo importante claro estamos en materia y lo importante es que definitivamente comencemos a discutir este tipo de cosas y a tratar de plantearnos cuáles son las soluciones pero sí técnicamente yo creo que estamos ante una situación de adolecer de un montón de defectos en todo lo que implica no exclusivamente el amparo sino todos los procesos constitucionales Acabo de pedir la palabra al doctor Emilio Camacho le vamos a dar la palabra buenas noches bienvenido doctor Camacho lo vamos a tener más adelante en un conversatorio es un placer tenerlo aquí esta noche si brevemente brillante la exposición muy clara muy didáctica como nos tiene acostumbrado Pablo entonces yo voy a hacer tres dos o tres consideraciones y planteo una pregunta uno yo creo que el amparo es una acción así lo dice el código procesal civil así lo dice en su libro Enrique Sosa así lo dice Ramírez Candia en su libro es una acción entonces creo que esa duda no tendría que existir podemos llamarle acción recurso judicial pero es una acción el código procesal civil así lo define aclarar también que en mi opinión la existencia de leyes precondicionales es normal y en un 80% el código civil es precondicional el código procesal civil es precondicional entonces yo creo que si por naturaleza la constitución es una ley cuya característica es permanecer más que la otra eso va a ocurrir siempre siempre va a ocurrir va a ir otra enmienda otra reforma y van a seguir va a seguir vigente en otro código civil entonces ahí viene mi pregunta yo creo que la naturaleza tendríamos que estar de acuerdo entre abogados que es una acción porque la ley usa la palabra acción la doctrina paraguaya usa la palabra acción dos también tenemos que ver que es muy cierto para los 247 para mí siempre yo a mi alumno que es el artículo más hermoso de la constitución ese artículo tuvo el privilegio lo redactó Oscar Paciño nuestra presidenta la redactora el poder el custodio de esta constitución la interpreta la cumple y la hace cumplir y forma parte de un juez de paz hasta un ministro de la corte eso es muy importante por la siguiente razón pero eso en materia contenciosa el poder legislativo también defiende la constitución el inciso uno en la archivusión del poder legislativo es velar por la orcebada de esta constitución y las leyes y tanto velar que tiene su mano el juicio político es decir hay un control constitucional el jurisdiccional también por el judicial pero el congreso tiene una enorme competencia coincido con el primer canteo en que no tenemos que idealizar demasiado justamente una justicia ¿verdad? hay que tener en cuenta Pablo que la soberanía popular está mucho más cerca del senado y diputados que un juez o un fiscal más aún con la última experiencia con la imputación selectiva que vemos Diego Moreno siempre le digo y ha tenido un excelente trabajo sobre la prudencia que debe tener el Poder Judicial en cuestiones políticos constitucionales y ahí viene mi pregunta Pablo en estas acciones de amparo que se plantean por ejemplo para ingresar a la universidad le someten ahora mismo está ocurriendo todo el cursillo todo el cursillo y los exámenes hacen en modo presencial y lo que antes decía en un aula concretamente medicina arquitectura ingeniería con dos aulas que hacen en seis donde no hay pupitres donde la arquitectura no tiene la base para hacer los trazos la regla ¿qué hace? se puede plantear un amparo porque han violado el igualdante de la ley a mí por sorteo me meten en el aula propiamente para medicina o para arquitectura y tengo una mesa toda preparada yo puedo usar mi regla y sin embargo otro grupo de estudiantes no y si el amparo está para garantizar el igualdante de la ley porque es una garantía así titulada en la constitución ¿qué opina Pablo? yo puedo plantear un amparo y lograr que a mis clientes se les tome el nuevo examen porque se les violó su derecho de la igualdad esto que hacen ahora se filtra que se compró los temas que 15 segundos compraron y se anula el examen con 600 años y su cliente hizo 90 sobre 100 se pide en 15 días después y hace 60 sobre 100 ahí yo creo Pablo hay arbitrariedad es ilegal y esa es mi pregunta Pablo plantearía un amparo así para que anulen le ingresen a tu cliente como ciudadano universitario o plantarías para que le tomen nuevamente examen ¿por qué razón? porque Ramírez Candia dice algo a pesar porque está en la corte Ramírez Candia dice que el amparo básicamente es contra un acto ilegítimo y él define bien que ilegítimo él dice que ilegítimo es lo que no está autorizado por el jurídico entonces yo digo que esa división arbitraria de cada 300 alumnos habla buena a los 300 malas porque no se mató junto por el COVID sino con 30 alumnos allá genera una no sé una discriminación una violación de la igualdad procedería de amparo ahí Pablo bueno hiciste hiciste varias varias una pregunta estaba en ingreso yo todos los años de hace 20 años rendí en dos aulas arquitectura de medicina equipada para estudiantes de medicina equipada para estudiantes de arquitectura hoy como es COVID te divide en 30 alumnos y te meten en cualquier aula arquitectura sin la mesa tan importante para ellos para dibujar a un grupo le toca esto y a otro no y cada que sus trazos salen mal y pierden punto esa es mi pregunta si hay violación de garantías fundamentales hay perspectiva de que se plantea amparo gracias no hay mucho más que se resume en eso el punto es vuelvo a reiterar lo mismo que estaba diciendo anteriormente desgraciadamente tenemos una visión extremadamente restringida del amparo un poco incluso esta regulación este manifiestamente ilegítimo tiene esa tendencia a acotar el planteamiento del amparo yo creo sinceramente que desde el momento que hay violación de garantías fundamentales claro que hay lugar a amparo si es que no hay otra medida otra salida procesal más rápida para solucionar la problemática pero acá quiero aclarar un par de cosas que estuviste apreciando yo técnicamente desde un punto de vista doctrinario entiendo que cuando se habla de amparo cuando se habla de amparo no se está hablando técnicamente de una acción más allá de que en la vía procedimental lo podamos utilizar como acción sino que es y es más y sometiéndome estrictamente al marco constitucional es una garantía constitucional hay que tener en cuenta y aquí voy a traer un poco voy a ser perverso porque yo siempre le critico al pobre Kelsen y voy ahora voy a utilizarle a Kelsen al 137 si en el orden de prelación de nuestras normativas la constitución está por encima de las leyes básicamente la constitución está por encima del código procesal civil si el código procesal civil le sigue llamando juicio de amparo y acción de amparo pues tenemos que guiarnos por el marco constitucional que está por encima de la ley entonces en este caso estamos hablando de garantías constitucionales o por lo menos los convencionales en su momento han analizado que era una garantía constitucional es lo que el título dice garantía Pablo el título la constitución dice garantía el título de las garantías constitucionales y después de las garantías y luego habla y dice el 134 del amparo sí pero hablando de las garantías constitucionales bueno este este yo creo que está una discusión doctrinaria que se podría plantear en su momento si es que siendo garantía o siendo acción vamos a tener un mayor beneficio con relación a la protección del amparo lo que se busca es que el amparo tenga un andambiaje mucho más efectivo que lo que en la actualidad tiene ese es el punto que no se tenga una visión tan restrictiva con relación al 247 que citaste por un tema que me interesa mucho porque en algún momento incluso hacían un cuestionamiento muy fuerte de que el 247 regula solamente en materia de estructura del Poder Judicial acá no hay ninguna duda que cuando se está refiriendo al Poder Judicial y se está refiriendo al contorno global el 247 este ahí no hace una cotación específica vos dijiste solamente en materia contenciosa pues esa ya es una interpretación porque eso no es lo que dice la Constitución o sea la Constitución dice técnicamente que el Poder Judicial es el custodio de la Constitución entonces si el 247 dice que el Poder Judicial jurisdiccionalmente jurisdiccionalmente es el custodio de la Constitución pues es el que tiene que aplicar la jurisdicción ergo tiene la potencia de proteger todo lo que implica garantías constitucionales por otro lado a mí no me preocupa tanto que hoy estemos en esta lucha de poderes en los últimos tiempos y digo lucha de poderes porque el siglo XXI así como el siglo XIX fue el donde predominó el poder parlamentario el siglo XX donde predominó el poder ejecutivo el siglo XXI está asignado a ser el el siglo donde el poder judicial adquiera una trascendencia este muy distinta a la que ha tenido nosotros generalmente hemos entendido al poder judicial como un poder judicial sometido políticamente a los mandamases de turnos y lo que tenemos que tratar de lograr es que el poder judicial hoy se termine convirtiendo en ese poder en ese poder que efectivamente debe ser claro que no estamos hablando aquí que vamos a llegar a restarle méritos al parlamento ni a la voluntad popular sino que dentro de ese marco de soberanía popular de soberanía constitucional nosotros también hemos decidido que el poder judicial sea el encargado de la jurisdicción y el poder judicial está en un porcentaje muy alto en cuestiones jurisdiccionales bien lo dijiste con la potestad de defender al marco constitucional si los otros poderes del estado realizan violaciones a la constitución pues el poder judicial es el que tiene que ponerle el coto y eso es lo que todavía no hemos aprendido yo siempre digo que todavía no hemos el poder judicial paraguayo no ha aprendido a ponerse los pantalones largos todavía parecemos un niñito que nos llevan de la mano parecemos el poder judicial de la Francia postrevolucionaria donde ustedes recordarán era el juez Bochet de la Loa era el juez que solamente aplicaba la ley y no interpretaba porque cuando tenía que interpretar le tenía que pedir autorización al Congreso de Francia al Parlamento francés y en realidad hoy día no podemos vivir así porque la dinamicidad hace de que hoy estemos ante una situación totalmente distinta entonces yo quería hacer esas acotaciones simplemente porque me parecen que vienen excelentes tus aportaciones Emilio porque la verdad queda para que se pueda discutir y mucho sobre todo esto que implica supremacía constitucional o no yo hace rato vengo diciendo en Paraguay hace rato vengo diciendo en Paraguay a partir del 2014 fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2 de abril del 2014 y me acuerdo siempre la fecha porque es el de mi cumpleaños no es por otra cosa la Corte Suprema de Justicia de Paraguay dijo los tratados internacionales de derechos humanos tienen rango cuasi constitucional si los tratados de derechos humanos tienen rango cuasi constitucional hoy día tenemos que comenzar a entender que estamos casi viviendo en un bloque de constitucionalidad y si estamos viviendo en un bloque de constitucionalidad ya no podemos seguir entendiendo que esta supremacía constitucional sea tan intensa como antes sino que hoy estamos hablando de una constitución que convive con los tratados internacionales de derechos humanos y ambos tienen que ser aplicados en el orden interno si es que no nos gusta esta hipótesis pues sencillamente como país soberano tenemos que hacer lo que hizo Venezuela y salernos del sistema me refiero al sistema interamericano de derechos humanos de otra manera tenemos que ser respetuosos del sistema en el cual estamos inmersos claro eso no significa que aceptemos todo lo que nos digan sino que cuando estemos cuando estemos ante alternativas de aplicabilidad de derechos fundamentales pues tenemos que ser capaces de entender que hoy el abanico se ha abierto lejos de cerrarse por eso digo es tan importante entender que hoy estamos hablando de una cuestión que pasó a ser pública hasta si se quiere y no con un concepto privatístico por eso también es cierto que hay muchas normativas que son preconstitucionales pero estas normativas preconstitucionales en algún momento tienen que ajustarse a la norma constitucional y si no se ajustan a la norma constitucional pues ha llegado el momento en el que tenemos que transformar estas normas preconstitucionales o si no la carta magna no es carta magna la carta magna acá tenemos en paraguay en paraguay a veces a mí se me hace que tenemos códigos magnos y en realidad lo que tenemos que tener es carta magna constitución y tenemos que tener un fuerte influjo de constitucionalismo que es lo que desgraciadamente no tuvimos ahí estamos en veredas totalmente puestas con mi amigo este Fermín Pablo vos según entiendo a la pregunta te quiero volver a traer porque te me querés ir y te agarro y te quiero volver a traer a la casuística el caso concreto para embarrarnos la cancha la vez pasada me 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 hacían bullying entre entre bromas no más porque decían que yo los pincho mucho para que para que transpiren la camiseta y para que se jueguen por una postura entiendo que le dijiste que sí sería procedente pero le dijiste si hubiera lesión constitucional pero entiendo que categóricamente si hay violaciones fundamentales por supuesto que es procedente el embargo y en este caso hay desde mi punto de vista sí ahora la pregunta es ¿por qué? porque lo que él plantea y vuelvo al caso concreto gracias Emilio por traer el caso concreto y me gusta que nos embarremos en el caso que nos metamos porque este es el análisis en definitiva que hacen los jueces a la hora de estudiar el amparo ¿por qué hay acá un acto ilegítimo? porque lo que planteaba recién es que según entendí salvo que haya entendido mal pero según entendí es que lo que le agravia es que hayan puesto 30 en una sala 30 en otra sala y que al cliente o a la persona esta que se siente agraviada lo hayan puesto en otro lugar con menores condiciones o con condiciones distintas a las de los demás ese es según el hecho bueno y yo voy a hacer el comparativo entre lo anterior y lo actual pero en lo actual hay igualdad a eso te referís o sea en la forma que se tomó el examen hoy todos tuvieron el mismo derecho pero si comparas con el año anterior hubo desigualdad concretamente Pablo en medicina tenés 12 aulas siempre usaban tres aulas porque esa gente podía juntarse y vendían bien con los pupitres en la arquitectura las mesas planas la mesa ese dibujo que todos vemos en la televisión pero ahora con el modo COVID tenés 14 aulas pero son tres nomás las que tienen la mesa la tabla de todos esos aparatos ahí hay violación de igualdad el pupitre de besijado que se movía por ahí va pero eso ya es muy complejo muchas gracias Pablo gracias Fermín a mí me parece interesante porque habría que ver si realmente hay ahí un acto ilegítimo porque para decir bueno esto es un acto ilegítimo procede el amparo ¿qué es lo ilegítimo ahí? que hayan decidido dividir a los alumnos porque no pueden que no se les hayan brindado las mismas condiciones a todos los que van a rendir y que no tengan las mismas condiciones todos los que van a rendir si hay una una violación de una garantía fundamental o sea en el caso de este el acto ilegítimo todos tuviesen la misma la misma realidad y en todas las aulas pasa exactamente lo mismo técnicamente no habrían mayores inconvenientes pero si hay salas como está diciendo Emilio es lo que yo entiendo de lo que dijo Emilio hay unas salas donde están preparadas y otras no entonces las otras salas que no están preparadas evidentemente estos que están en salas no preparadas están teniendo un perjuicio bueno pero a ver si es eso eso es una cosa pero le digo el acto ilegítimo o manifiestamente ilegítimo tendría que ser un acto contrario de derecho y donde está regulado en el derecho que la universidad tiene que distribuir de determinadas maneras porque no hay acto ilegítimo si yo no hago algo contrario a derecho donde está la norma que yo estoy violando concretamente que es la norma que me dice tenés que distribuirlo de determinadas maneras no está esa norma la universidad te va a decir acá no hay acto ilegítimo pues yo no violé ninguna norma ¿dónde está? ahí va mi pregunta por eso ¿le está preguntando a mí o le está preguntando a Emilio? a todos Emilio creo que ya se fue no lo veo más acá no sé si está creo que ya se fue pero digo este es el análisis que hacen los jueces a la hora de estudiarte el amparo entonces te van a decir bueno ¿y dónde está? ¿dónde está lo manifiestamente ilegítimo? por eso digo insisto con el aspecto práctico de esto de una regulación como esta ¿no? que es lo mismo que pasa en el IPS o lo mismo que pasa cuando te plantean un amparo porque el colegio no te quiere inscribir al chico y cuando uno le dice bueno a ver ¿dónde está el acto ilegítimo? y el colegio te dice acá está el estatuto vos lo firmaste cuando ingresaste al año escolar y el estatuto te dice que si el alumno se lleva tres materias no te lo matriculo el año que viene se llevó cinco, seis no te lo matriculo no es acto ilegítimo por eso digo ir a buscar la norma ¿cuál sería en este caso estamos haciendo un análisis fino ¿no? pero ¿cuál sería en este caso lo ilegítimo es lo que lo que yo cuestiono lo que no veo tan claro todos los que van a rendir un examen de ingreso deberían tener un idéntico trato por la institución donde van a brindar ese examen si hay si hay diferencia de trato entre los distintos exponentes digamos de este examen yo creo que podría hablarse de una violación de garantía fundamental ahora bien hay que analizar caso por caso lo que están planteando es una casuística particular y esa casuística particular nosotros estamos hablando de hipótesis basado en lo que dijo Emilio respecto al planteamiento la verdad que nosotros no conocemos a profundidad el hecho en sí mismo pero en apariencia si si habían solamente algunas aulas donde la realidad de esas tres aulas eran igualitarias y las otras aulas no eran igualitarias bueno evidentemente estamos ante una circunstancia de no respeto de la de la igualdad claro ahí podríamos comenzar a analizar qué implica igualdad este y ahí ya comenzar en otro volver más fino aún la discusión y comenzar en un tema bastante complejo pero bueno pero la constitución no dice que el amparo procede donde hay desigualdad no dice que procede donde hay acto manifestamente ilegítimo porque si es por buscar desigualdad o encontrar desigualdad en cualquier lado vuelvo a reiterar y entiendo el espíritu de tu pregunta yo creo sinceramente que de una buena vez deberíamos comenzar a entender que el amparo debería ser aplicado a muchísimas más casuísticas que a la que en la actualidad se aplica teniendo en cuenta que nosotros desgraciadamente analizamos el amparo con una visión estrecha muy privatista y esto hace de que la acción constitucional no se desarrolle en la medida que tiene que desarrollarse y personalmente creo que en algún momento esta transformación debería comenzar en las aulas académicas somos los académicos los que vamos a tener que comenzar a transmitir una idea distinta de amplitud de criterios porque acordate que en definitiva los que terminan formando a los futuros profesionales y futuros jueces somos nosotros en la academia entonces la academia paraguaya debe comenzar a plantearse muy seriamente toda esta problemática sino es como que si tuviéramos un amparo que entre comillas prácticamente es inexistente en la vida jurisprudencial nacional y en realidad es una garantía fundamental que en otros países ha adquirido un vuelo extraordinario que ha permitido que los derechos del ciudadano común terminen siendo defendidos porque el punto básico es cómo logramos que el individuo común tenga efectivamente acceso a la justicia pero entonces si a ver te consulto vos no le harías un cambio al 134 de la constitución está bien lo ves bien así como está o si le harías un cambio yo lo que haría es reglamentar el artículo 134 y en todo caso si si se plantea un cambio lo que sacaría es la palabra manifiestamente o sea como en la regulación del 67 acto tampoco me gusta la regulación del 67 yo diría si fuese por mi gusto personal Fermín yo haría un amparo mucho más amplio que el que tenemos en la actualidad aclaro eso solamente que vos me estás preguntando puntualmente yo tendría un amparo muchísimo más amplio y permitiría que los procesos constitucionales sean mucho más amplios en nuestro país con ello lograríamos que el individuo común tenga una mayor protección ahora dentro de esta coyuntura si creo que lo de manifiesto es objetable pero no te parece que si ahora con esta regulación bien concreta que tenemos de decir manifestamente ilegítimo si lo ampliamos más para muchas otras cosas no te parece que nos podría generar más caos que el que nos está generando digo lo tenemos de una manera más o menos concreta regulado si lo ampliamos más yo no creo yo no creo que por defensa de garantías fundamentales estemos creando caos y si estamos creando caos por dar mayor protección a las garantías fundamentales pues bienvenido sea el caos pero te parece que no tenemos suficiente protección yo creo que tenemos una deficiente protección pero deficiente protección en qué sentido que nos falta más protección no tenemos suficiente el por ejemplo el amparo en paraguay no tiene el desarrollo que se da en otros lugares en otros en otros ordenamientos legales tenemos un habeas data que también es interpretado de una manera extremadamente restrictiva cuando que en realidad deberíamos tener una amplitud en materia de habeas data creo que lo único que más o menos está y tenemos que ponernos de acuerdo es que el habeas corpus está regulado de manera racional en materia de control de constitucionalidad tenemos una inconstitucionalidad que está muy sometida al paladar de turno de aquellos que van a regular y no tenemos una fuerte doctrina constitucional es mi opinión personal quizás haya otros que no opinen lo mismo pero creo que debemos trabajar mucho para crecer más en materia constitucional tanto en lo constitucional como en lo procesal constitucional si creo que es deficiente cuanto menos deficiente que le además del cambio este porque me decís que es deficiente además del cambio que ya me dijiste de lo manifiestamente algo más que le agregaría por ejemplo que sea una red de coberturas más específicas que por ejemplo en materia de amparo aquellas personas que estén que hayan por ejemplo cuando el estado paraguayo haya sido condenado me den la posibilidad de que cuanto menos tenga pueda plantear un amparo contra la autoridad pública cuando no me están dando el cumplimiento de la sentencia del sistema interamericano de derechos humanos por ejemplo que hoy día es prácticamente incumplido en nuestro sistema legal nosotros fuimos condenados 7S y no cumplimos ninguna vez las sentencias creo que la única sentencia que terminamos cumpliendo fue la de Canese porque Canese renunció a ejecutar el estado paraguayo en el resto de las sentencias prácticamente no hemos cumplido ahora recientemente fuimos otra vez condenados en el año 2020 por el tema del servicio militar obligatorio nuevamente ya en una nueva condena a partir ya en Vargas Areco se hizo lo mismo ahora no recuerdo el nombre del caso pero salió ahora en el 2020 de modo que el amparo sí creo que tiene que tener una regulación mucho más amplia que la que nosotros en la actualidad tenemos incluiría por ejemplo esa materia incluiría incluso lo electoral y hasta incluso reglamentaría también la acción popular que no tenemos reglamentado acciones populares y aquí es una deficiencia brutal si alguien a nosotros no ha tocado con el tema de Yacyretá en encarnación técnicamente tener que analizar y mucho las acciones populares para ver cómo teníamos la protección colectiva y nos decíamos planteemos un amparo no teníamos reglamentado ni procedimiento no teníamos reglamentado quiénes podían demandar no teníamos reglamentado a quién le íbamos demandar y quién iba a controlar después el cumplimiento de la sentencia era un problema gravísimo que en algún momento vamos a tener que solucionar eso no hace falta modificatoria de la constitución se soluciona con una ley reglamentaria pero esa ley reglamentaria todavía no la tenemos en una de las grandes deudas que tienen el constitucionalismo paraguayo porque prácticamente no se habla de esto si tenemos que defender derechos ambientales procesos colectivos por derechos ambientales por ejemplo ¿qué hacemos? y no tenemos acción o sea mejor tenemos acción pero no tenemos procedimiento entonces ¿qué procedimiento implementamos? la acción popular el amparo popular los procesos colectivos utilizamos la protección los derechos del consumidor intereses difusos no tenemos acciones populares entonces esto es gravísimo porque nos muestra un poco de que desde el 92 hasta hoy donde han pasado un par de años de nuestra constitución no hemos sabido construir esa reglamentación adecuada uno de los temas donde creo que tenemos serias deficiencias es como lo decía el tema del amparo pero a mi gusto personal si yo cambiaría parte de la constitución pero tampoco creo que sea conveniente mira digo esto a mi gusto personal académico literalmente sostengo ratifico y me reafirmo nuestra constitución por el momento déjenla tranquila no necesita ningún tipo de cambio lo que necesitamos con la constitución es cumplirla no transformarla porque hasta ahora no hemos cumplido nuestra constitución quizás de aquí a un buen tiempo si podamos cambiar como por ejemplo eso si se podría hacer vía enmienda constitucional el tema de otorgarle efecto erga omnes a la sentencia constitucional pero no estar cambiando todo el sistema ni la estructura yo técnicamente soy partidario de que no se reforme la constitución y que continuemos con la constitución que tenemos primero tenemos que consolidar nuestra constitución para después transformarla y nuestra constitución es el primer acto político de consenso de la república del paraguayo no transformemos a esto que es el tesoro divino que nosotros tenemos por eso digo adecuemos no así como está y olvídense sé que digo que quiero transformar el amparo en paraguay prefiero que siga todo así pero reglamentemos perfecto lo veo a robert aquí conectado lo veo a diego buenas noches robert buenas noches diego como andan gracias por estar como siempre estos soldados pretorianos que siempre están ahí conectados para hacer su aporte buenas noches bienvenidos le quiero dar la palabra a ver que piensan sobre estos temas que estamos tocando Robert que te parece algún comentario alguna pregunta Fermín Pablo colegas todos buenas noches una cuestión de jerarquía a mi me gustaría cederle la palabra a nuestro presidente yo siempre tengo algo para decir para preguntar hablando en serio lo que puede aportar el profesor Diego Moreno porque además lo vi ahí medio moviéndose cuando Pablo hacía algún tipo de afirmación sobre esto último de la constitución así que quiero escucharlo a él y después me meto yo con gusto dale excelente impecable todo vamos con Diego hola Diego buenas noches gracias por estar como siempre buenas noches en primer lugar para Robert si es por cuestión de jerarquía debería ser él el que hable así es que vamos quizá ponga un amparo para que hable él primero pero tuve que entrar y salir porque estaba con los chicos acá pero que que posición más interesante Pablo y que buena moderación Fermín que bien que lindo sale el panel cuando cuando se tiene un diálogo así fluido y y el interlocutor sabe 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 qué preguntas hacer aprendí muchísimo realmente no no soy procesalista y siempre digo que no soy fan de lo procesal hay un prólogo a una obra del profesor Camacho que tuve tu elegido de escribir y que se va a publicar en breve donde tanto yo como el doctor Camacho nos quejamos de que nuestro país como hay una cierta tendencia a elevar a un cierto derecho procesal esotérico a un nivel jerárquico incluso superior por encima de la constitución que solo algunos jueces iniciados conocen y manejan y nosotros los comunes no y eso muchas veces atenta contra principios básicos como el proacción y demás y eso es lo que me da un poquito de inquietud con relación a esta idea de tener un código procesal constitucional porque el temor que eso me generaría es que ese sea un proceso en donde en lugar de flexibilizar y establecer mecanismos adecuados de acceso a la justicia termine eso siendo secuestrado por una élite de jueces entendidos o de académicos iniciados y eso priva un poco al ciudadano común de lo que se quiere acá que es el acceso a la justicia y sobre todo para el salvaguarda de los derechos y garantías fundamentales eso a modo de comentario y si eso te genera alguna reflexión me preocupa también un poco lo del precedente obligatorio y también mencionaste el uso del espectro que quizá podamos tocar el otro día porque es más complejo pero el precedente obligatorio eso no viene mandatado por la convención eso viene mandatado por los siete jueces de la corte interamericana son dos cosas distintas y finalmente hace mucho hincapié en el tema de que nuestras normas procesales en materia constitucional están metidas en un código de derecho privado pero si bien tuve que entrar y salir quizá acá donde me perdí un poco la explicación cuál sería concretamente perdón si ya te explayaste sobre esto cuál sería concretamente la desventaja de eso yo sé que ese hecho generó un problema en materia de acción declarativa de certeza donde discutíamos el otro día que ahí se agarraron el 99 y lo llevaron a un campo que ni ellos saben hasta ahora qué es el otro día salimos del panel sin poder definir lo que es la acción declarativa de certeza entonces exactamente cuál es el es el hecho de estar en un código procesal civil o eso condiciona de alguna forma las normas sé que ya dijiste algo porque te escuché hablando sobre la amplitud del por ejemplo la protección del medio ambiente acciones colectivas que hay cegas de eficiencia pero no sé si eso es achacable al hecho de que esté en el código procesal civil o no y ahí quizá estoy un poquito más del lado de en este punto en particular de Fermín cuando decía qué tan necesario es crear una jueces especializados para entender en este tipo de cosas perdón si me explayé demasiado y si toqué algún punto que por haber entrado y salido ya haya respondido en el curso de la magnífica y muy enriquecedora exposición que hiciste Pablo la verdad que es un lujo cada vez que se te escucha uno aprende tanto así es que gracias y gracias Fermín por la excelente moderación bueno gracias Diego gracias presidente por tu por tu palabra la verdad que más allá de las jerarquías este la verdad que que es un placer siempre estar en este tipo de paneles y sobre todo recibir este tipo de apreciaciones de tu parte acá hay un punto que me parece que debe ponerse en tela de juicio nosotros realmente hemos tenido a nivel nacional y en estos 200 años de vida independiente un desarrollo del derecho constitucional adecuado a la realidad paraguaya y yo creo que ahí es donde tenemos que partir la 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 personalmente entiendo que no entiendo que hemos tenido un exceso de de deficiencias un exceso de conformismo incluso de parte de la propia sala constitucional y si me me preguntan a mí yo creo que en algún momento deberíamos no solamente analizar si tener un código procesal constitucional si deberíamos analizar seriamente un tribunal constitucional que se dedique técnicamente a las cuestiones constitucionales el problema grave que tenemos en la actualidad es que el derecho constitucional y el procesal constitucional no se terminan de desarrollar a consecuencia de que atienden este tipo de formulaciones este tipo de acciones este tipo de garantías constitucionales jueces que no tienen la formación constitucional aquí estamos hablando de principios estamos hablando de una visión totalmente distinta que conforma al contorno constitucional entonces cuando un juez civil atiende un amparo lo ve con la visión del juez civil cuando un juez penal atiende el amparo lo ve con la visión del juez penal no lo ve con la visión del juez constitucional entonces a veces hay que comenzar a pensar seriamente si a partir de ello no se logra una transformación y aquí es bueno tener un poco en cuenta lo que ha pasado en otros países países como Colombia donde la cuestión constitucional se ha dado de manera muy efervescente Perú donde también se ha producido otro tanto aunque no con todas las luces de Colombia pero hay lugares donde la cuestión constitucional ha tenido un desarrollo a consecuencia de la generación de estos tribunales constitucionales entonces cuando se habla de un fondo procesal constitucional yo no me preocuparía tanto de tener jueces especializados o tener jueces que tengan una orientación específica en determinados objetivos yo diría al contrario ojalá tengamos jueces con una fuerte formación constitucional para que apliquen la defensa de las garantías fundamentales que es lo que en este momento no tenemos porque un juez civil analiza la problemática constitucional desde la perspectiva civil no se pone el chip constitucional al momento de resolver la cuestión nosotros necesitamos un juez con chip constitucional y a partir de aquí resolver la problemática tenés mucha razón cuando se habla del tema del precedente vinculante y cuando se habla del efecto erga omnes de la sentencia lo del precedente vinculante hagamos un paréntesis porque con respecto a lo del precedente vinculante habría que analizar y están discutiendo hasta hoy día qué es precedente vinculante cuál es la parte de la ratio de CIDENDI que tiene que ser aplicado los brasileños establecieron la súmula vinculante y hasta ahora no saben qué es la súmula vinculante los colombianos dijeron tres fallos jurisprudenciales pasa a ser y la verdad que uno dice pero y cuando cambian lo del precedente vinculante estoy totalmente de acuerdo que es un ámbito totalmente inhóspito y asistémico para nosotros en el civil law porque proviene del común law ahora en lo que respecta al efecto erga omnes de la sentencia sí creo que tenemos que comenzar a analizar más seriamente porque hoy tenemos una corte suprema de justicia colapsada de casos una corte suprema de justicia que se encuentra solamente hablando el año pasado nosotros hacíamos una investigación había como tres mil casos que habían sido planteados por cuestiones de seguridad social que pueden ser resultas con una sentencia imagínense tres mil casos de cada uno de los particulares que tenía que plantear la acción de inconstitucionalidad para que le paguen su jubilación con un caso solucionaríamos el problema y la corte no tendría tres mil casos a cuatro copias cada uno no sé no quiero ni hacer suma de cuántas firmas tienen que juntarse solamente con los integrantes de la corte cuando que en realidad le podríamos estar cargando a los integrantes de la corte con cuestiones mucho más más trascendentes entonces yo no creo que con un código procesal constitucional estemos privando el acceso a la justicia al contrario si tenemos un buen código procesal constitucional estaríamos facilitando el acceso a la justicia lo que tenemos que ser claros es en hacer un código que tenga esa tendencia porque si hacemos un código con tendencia restricida estamos en problemas entonces un código con facilitación al ciudadano común para que acceda a la justicia pues sería bienvenido para la realidad paraguaya porque tendríamos no solamente un código sino que tendríamos también un juez especializado en materia constitucional que entendería no con visión civil penal y laboral sino con visión constitucional y de eso creo que tenemos que coincidir que los que hacemos procesal constitucional constitucional y procesal yo desde uno partido no sé más qué soy en esta mezcla de diosa y pantera que tenemos si hay algo que tenemos que darnos cuenta definitivamente es que tenemos que respetar el marco constitucional y esto las universidades paraguayas han enseñado mucho y mal a consecuencia de que siempre hemos enseñado a los procesos como el paradigma del derecho y en realidad el paradigma del derecho es lo constitucional y tenemos que constitucionalizar nuestro derecho procesal y es ahí donde tenemos que trabajar muy fuerte sino que una constitucionalización de nuestro derecho lo vamos a lograr muy fácilmente con un código procesal constitucional o incluso más con un tribunal constitucional sobre las cuestiones constitucionales y no con esta especie de priorización de justicia que tenemos hoy en día en la Corte Suprema de Justicia donde los casos duelen con el efecto frícer congelados un poco un poco para ponerle en cuenta esto lo que estoy tratando de hablar desde este punto de vista con las habilidades de comparto plenamente que definitivamente si hay una materia que tiene que repotenciarse en la academia paraguaya es el derecho constitucional Pablo solamente un comentario yo mañana sacaría esa frase viendo el video donde decís que el paradigma debe ser no lo procesal sino lo constitucional y le daría retweets hasta el infinito gracias gracias pero es que es así es lo que pienso y es lo que lo que incluso es que yo me considero procesalista fundamentalmente pero vengo de la de la raza procesalista y algo que me ha costado aprender y mucho es valorar lo constitucional nosotros siempre cuando comenzamos en lo procesal decíamos ¿y quién es el constitucionalista? el constitucionalista es el que recoló el avión lo hizo subir arriba y se quedó arriba no bajó nunca a tierra ¿y qué hace el procesalista? bajar a tierra bueno el procesal constitucional nos enseña eso pero no nos podemos olvidar nunca de lo constitucional y lo constitucional es lo que marca pautas para toda una comunidad para toda una sociedad democrática republicana como la nuestra esa es la base de todo donde tenemos que comenzar a convivir por eso que a veces cuando estamos desde lo procesal queremos encerrar todo en los códigos en los repertorios legales y no nos damos cuenta que las soluciones están en el marco constitucional por eso es que estoy tan en contra por eso es que estoy tan en contra del garantismo procesal como medio de solución de la problemática desde lo constitucional porque la constitución parte en el artículo primero del estado social de derecho y es axiológicamente nosotros defendemos en el marco constitucional la justicia la igualdad y la solidaridad son los tres parámetros básicos en ningún momento habla de seguridad jurídica entonces si nuestro marco constitucional no habla de seguridad debemos construir los sistemas procesales basados en esos axiomas valorativos axiológicos donde la justicia es el sol y todo el resto son los satélites que giran alrededor del sol justicia Pablo si nos vamos a meter con el tema del garantismo y del activismo me pinchás y yo me pinchás y tengo que entrar al ruedo porque con esa cantaleta de que nosotros protegemos con eso nosotros protegemos la justicia y ustedes no esa cantaleta de la justicia no vamos a ningún lado nos vamos a chocar como decía la vez pasada el choque de trenes pero no nos metamos ahora en ese tema porque lo veo acá al doctor Agustín Fernández le quiero dar la palabra me interesa su opinión no sé si va a aceptar y está Robert también ahí que quería decir algo le doy la palabra a Robert y luego al doctor Agustín Fernández Robert bueno gracias Fermín ratificar simplemente todo lo que se ha dicho Pablo impecable como siempre y agradecido por los permanentes aportes felicitarte Fermín por el espacio ya no está de más aunque lo venimos diciendo desde un comienzo esto 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 de horizontalizar verdaderamente el conocimiento y eso se trata hay mucho hay mucho para señalar pero voy a quedarme con lo último que señaló Pablo porque ahí quiero hacerle alguna alguna pregunta a partir de una de un cuestionamiento que tengo yo pero quiero aclarar siempre que el cuestionamiento no pretende desconocer ni impugnar y mucho menos rechazar todo lo que tiene que ver con los mecanismos de protección supranacional y con los mecanismos de integración política yo creo fervientemente que ese es el camino no obstante creo que digamos que mi convicción es con beneficio de inventario me parece que es muy importante que sepamos aplaudir lo bueno y señalar las objeciones puntuales que además son además de legítimas son corregibles y antes tolerarme el autobomo a mi estilo de promoción del libro Fermín pero no es tanto para promocionarme a mí sino a Pablo justamente que si bien señaló que arrancó en el procesal hoy es un gran referente del constitucionalismo paraguayo y además un orgullo porque es una referencia importante en muchísimos foros internacionales pero no se digamos no se la cree Pablo sigue apostando muy fuertemente por nuestro país y está me consta además que su apuesta además de nuestro país es por los jóvenes así que lo que él llama siempre el semillero está está siempre dentro de sus prioridades y el autobomo tenía que ver con este libro que se llama la jurisdicción constitucional que si bien mayoritariamente fue escrito por mi maestro Jorge Alejandro Amaya fue adaptado al Paraguay por Pablo en lo que hace el control de convencionalidad y a mí me tocó trabajar en control de constitucionalidad y justamente ahí Pablo plantea algunos temas que hoy trajo a colación y que es donde quiero poner un poco el acento coincidiendo ciento por ciento en que nosotros tenemos la tendencia de borrar con el codo lo escrito con la mano y eso se ve mucho en el acceso a la justicia establecemos garantías macro y a la hora de reglamentarnos no las arreglamos muy bien para dificultar el acceso a la justicia y ese es un tema importante pero yo no creo que eso se corrija y ahí viene Pablo un poco la pregunta yo no creo que eso se corrija dándole una confianza desmedida al sistema judicial una confianza que por lo demás como bien decís esos paradigmas axiológicos de nuestra constitución no establece así como muy bien marcar los valores de la constitución priorizan lo social el estado social de la misma exacta manera a la hora de perfilar los poderes el poder judicial la estructura judicial esa misma constitución trabaja sobre una suerte por utilizar un término lo que ha no de descom o si se quiere federalista o madisoniano de desconfianza hacia ese poder judicial y de ahí que establece algunas regulaciones importantes y ¿a qué apunto Pablo? apunto a que si bien es cierto como señalaste que Paraguay no se ha portado muy bien con el sistema el sistema tampoco se ha portado muy bien con el Paraguay y recuerdo en este momento la aplicación de la cláusula democrática que se dio en su momento en materia política pero sobre todo para no salirnos mucho de lo que es la corte interamericana tengo muy presente que la corte está desarrollando está pretendiendo aplicar a país estándares desarrollados en casos donde los países no han sido parte entonces y eso viola el pacto un artículo expreso del pacto que dice que las decisiones son aplicables a los estados en parte de una determinada controversia y ahí viene Pablo un poco la pregunta ¿verdad? respecto a a los límites este a los límites que vos consideras si acaso consideras que hay que limitar el accionar de la corte interamericana en estos temas porque la justicia sin cortapisas está muy cerca del populismo y finalmente otra pregunta Pablo ¿cómo solucionaríamos más allá que yo tenga una idea lo que se puede llamar la objeción democrática porque también te referiste a la importancia de la democracia de la república en el sentido de que la corte interamericana no solamente participa de las mismas objeciones democráticas que cualquier juez no tienen legitimidad de origen que eso sabemos que está equilibrado está salvado pero en el caso concreto de mi punto de vista me hace mucho más ruido el hecho de que Paraguay no tenga representación no haya tenido nunca y además el mismo mecanismo de selección así alguna vez tengamos un representante es bastante bastante limitado y sobre todo bastante funcional no a los estados sino a los gobiernos entonces discúlpame si a lo mejor fui un poco disperso en mis comentarios pero creo sobre todo por tu expertis y porque además ya hemos tratado de esto en otros foros que sabes por donde van mis objeciones sí la cuestión es muy interesante Robert lo que decís porque la verdad que a ver todo tomado así como como un paquetito que nos viene de afuera y que lo tenemos que implementar a nivel interno no es prudente aparte que hay que tener en cuenta que muchas cosas que son resueltas dentro del sistema tampoco se adecuan a la realidad nuestra nosotros tenemos una idiosincrasia una vida jurídica independiente una trayectoria social que a veces no condice con otras comunidades que también son parte del sistema interamericano ahora hay cosas dentro del sistema interamericano hay cosas que se han hecho y que son muy buenas así como hay otras que son inadecuadas entonces yo siempre lo que suelo decir en este tema es equilibrio armonía ecuanimidad todo aplicado sin límites se vuelve un verdadero desastre lo que tenemos que tratar de lograr es que los fallos del sistema y aquello que se adecua relativamente a nuestras necesidades sean plasmadas por ejemplo nosotros no podemos objetar que somos uno de los países a nivel latinoamericano que tenemos el peor sistema de justicia solamente creo que en una conferencia le escuchaba a Diego decía en materia de poder judicial estamos quinto pero por debajo solamente le superamos a Chad, Ecuador no sé cinco países estaban por debajo entonces Diego nos ilustraba a ese respecto y yo comparto eso porque en definitiva no podemos estar tan mal cuando tenemos un servicio de justicia tan deficiente como el que tenemos en la actualidad de por ahí ponernos un poco como desde el punto de vista académico a objetar todo lo que pasa afuera y no ver lo que pasa adentro yo diría tratemos tratemos de mejorar a nivel interno tratemos de transformar la justicia paraguaya convirtámosnos cuanto menos en Uruguay y Chile en materia jurídica y luego de ahí comenzamos a verificar si lo que nos mandan desde afuera es tan bueno o tan malo y analicemos si se adecua el problema es que nosotros tenemos una deficiencia muy pero muy abrupta a nivel interno y la verdad hoy le decía a Diego desde mi punto de vista creo que no tenemos una suficiente protección constitucional a mí no me preocuparía que tengamos un código progresal constitucional en lo más mínimo porque con el código progresal constitucional con seguridad por la forma en la cual estamos hoy día regulados tendríamos una mejor protección no me cabe la más mínima duda porque tendríamos una diferencia una diferenciación absoluta de lo que ocurre hoy día hoy día técnicamente no tenemos casi más allá de que lo tengamos regulado en la constitución una protección de garantías fundamentales esa es la realidad acabamos de ver como hoy comenzaba Fermín con esta violación que es abrumadora en el parlamento desde el punto de vista de cómo entienden nuestros propios parlamentarios lo que implica el orden democrático y aquí vienes cuando nos viene de afuera nosotros generalmente nos ponemos así somos reticentes a todo lo que venga de afuera pero ¿qué te están diciendo de afuera? hay que aprender a vivir en democracia hay que aprender a tolerar el disenso hay que aprender a convivir dentro de este marco para construir eso es algo que nosotros no hemos aprendido no hemos aprendido a dialogar entonces la mayoría de las cuestiones que se le objetan al sistema interamericano en algunos casos podrían tener yo soy por ejemplo un muy no a ver por un lado creo que se tiene que aplicar precedente vinculante pero por otro lado estoy buscando el mecanismo de cómo lograrlo en sistemas que no estamos acostumbrados al precedente vinculante esa es la realidad entonces de ese aspecto decir bueno a ver tratemos de buscar cuál es el sistema a nivel interno de cómo logramos de que esto efectivamente se cumpla pero tenemos que coincidir que no podemos seguir viviendo en el caos jurisprudencial que tenemos hoy día por ejemplo entonces nosotros como país cuando hablamos del poder judicial tenemos más para mostrar y para exigir miserias que grandes logros entonces este volvernos a veces toscos con lo que viene de afuera cuando que en realidad lo que viene de afuera nos está simplemente diciendo Paraguay mejor en un servicio de justicia porque la verdad que el sistema que tiene a nivel interno es un verdadero desastre entonces si estoy de acuerdo que en materia de cláusulas democráticas se tiene que respetar la soberanía popular y la soberanía de un pueblo que termina de legilar en eso estamos totalmente de acuerdo más allá de que así como hay cuestiones políticas a nivel interno también hay cuestiones políticas a nivel externo no nos equivoquemos no nos equivoquemos porque si es que hacemos esta equivocación estamos hablando de que estas son instituciones que no son gobernadas por seres humanos los seres humanos tenemos intereses entonces lo que tenemos que ser capaces nosotros de identificar cuáles son nuestros intereses beneficiosos para nosotros y tratar de implementarlos por ejemplo creo que un mandato extraordinario del sistema interamericano es el respeto al plazo razonable creo que un mandato extraordinario del sistema interamericano es el acceso a la justicia creo que un mandato extraordinario en materia del sistema interamericano es que cambiemos estos procesos que tenemos anquilosados sobre todo en materia del 10.000 que nos vienen que son eminentemente escriturarios cuando hoy el mundo nos dice que podemos vivir en procesos orales y públicos o sea nosotros tampoco queremos transformarnos y cuando no pero resulta que le buscamos un montón de vueltas al sistema y encontramos un montón de cortapisas para que esto simplemente estoy de acuerdo de que no todo en un ciento por ciento será extraordinario pero si tenemos que ser capaces definitivamente de buscar qué es lo que nos va a solucionar y en materia de lo que vos citabas en materia democrática fíjate hay un pequeño detalle hace muy poco tiempo se ve el caso Petro contra Colombia el caso Petro es un fallo del sistema interamericano donde le está orientando a Colombia cómo tienen que moverse en materia de respeto de la voluntad popular nosotros en Paraguay con el sistema que tenemos lo único que pretendemos con este parlamento que tenemos en la actualidad es virular la voluntad popular sometiendo a todos los intendentes de la república al al a 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 ver no puede ser tenemos que buscar puntos de equilibrio y el punto de equilibrio tiene que venir para todos o sea tanto para el poder judicial como para el poder ejecutivo como para el poder legislativo y un mandato que a mí me suena y me suena muy fuerte siempre es que la convencionalidad se tiene que llegar a todos y el hecho de que le llegue a todos implica a todos los poderes del Estado poder judicial poder legislativo y poder ejecutivo si no no vamos a terminar nunca de comprender esto de lo que implica vivir en sociedades vivir en un mundo globalizado y en sociedades que respetan determinados cánones y determinada institucionalidad gracias Pablo antes que se me sigan yendo por la rama porque estamos con el amparo y ustedes se me van y yo los quiero traer para acá los voy a hacer un lazo y los voy a traer no me parece sumamente valioso y mirá me encanta que hagamos yo creo que esta es una deuda que tenemos sentarnos a charlar y ahora en cualquier momento vamos a lanzar un conversatorio sobre este tema porque a mi me parece que el gran tema que tenemos que empezar a discutir es el tema del sistema interamericano de derechos humanos yo estoy más del lado de la posición de Robert yo creo que el sistema no ha tratado bien al Paraguay y antes de decirnos che miren ustedes lo que tienen ahí el sistema debería ser un poco más respetuoso esto que marcabas vos perfectamente la idiosincrasia creo que debería tener más en cuenta eso pero no me voy a meter en este tema hay mucho que analizar creo que tendríamos que hacer un conversatorio largo sobre esto quizá unos 14, 15 conversatorios tratando todos estos temas porque me parece que es muy valioso pero lo tengo el doctor Agustín Fernández y me muero de ganas de escucharlo de darle la palabra sobre todo porque él está en un cargo está en la magistratura y me gustaría ver su percepción del amparo cómo lo cómo se ve estos temas que particularmente me generan mucha duda en la jurisprudencia hay mucha duda y creo que debe tener mucho conocimiento de estos temas porque está constantemente viendo estos planteos doctor José Agustín Fernández es un placer tenerlo es la primera vez que lo veo en estos conversatorios gracias por estarlo vamos a tener más adelante hablando sobre las datas y sobre este libro que me parece que es una joya realmente una joya de la literatura que acaba de salir está en 2019 bueno yo lo tengo hace poco la verdad está muy bueno y quiero que a Torio justamente para hablar pura y exclusivamente sobre las datas ahora estamos con Amparo le doy la bienvenida gracias por estar gracias un placer realmente formar parte de este foro este es uno de los regalos que nos da la pandemia esta forma de comunicarnos de escucharnos y realmente imperdible hoy le saludo especialmente al doctor Pablo Darío Guillabla y realmente está dejando la vara demasiado alta yo ya me siento abrumado pero tantos temas desarrolló bueno tan realmente abordaje de las garantías constitucionales no solamente del Amparo y bueno realmente me siento congratulado por formar parte de este de este foro muchísimo por comentar realmente sé que el tiempo es tirano pero realmente como decía él yo me subo al barco yo digo y sostengo también que bueno necesitamos jueces con más vocación a la constitución jueces que realmente apliquen la constitución para empezar me estoy desviando un poquito del tema pero no puedo dejar de decirlo lo que él decía que jueces con mayor formación constitucional jueces con el chip constitucional porque bueno el Amparo es es constitución así como es la verdad yo recuerdo que cuando y voy a hablar un poquito de la verdad la única referencia era la constitución hasta ahora ¿verdad? entonces bueno y había que aplicar la constitución nosotros en derecho penal tenemos que aplicar el artículo 17 que es pura constitución entonces realmente no tengo más bien me inclino hacia esa corriente que él plantea de tener un bueno realmente tendríamos que profundizarlo pero desde la perspectiva de quien está dentro del sistema judicial veo en nuestra cultura judicial una cultura judicial demasiado llamémosle conservadora una cultura judicial pero temerosa y bueno realmente es un regalo todo el abordaje que él hizo respecto al Amparo ¿verdad? nosotros en la práctica y yéndonos al tema justamente el gobierno planteaba tenemos casi casi uno o dos Amparos a la semana referente al tema de IPS que es un tema que no se resuelve es un tema que desangra es un tema que no se aborda y bueno ese tipo de cosas que que estamos sumidos en la cotidianeidad en y al final es como una bola de nieve y y nos arrastra a todos ¿verdad? que bueno ya el profesor el profesor Villarra ya lo decía ¿verdad? de pronto el abordaje tendría que ser un abordaje mucho más desde la perspectiva pública no solamente desde la perspectiva privada en fin imperdible lo de hoy realmente pero me llevó hacia hacia muchísimas aristas todas ellas todas ellas pero totalmente cotidianas decía él por ejemplo con un caso se puede el tema de la de la aplicación del gajón ¿verdad? un caso se puede resolver tres mil casos que están pululando allí y que lo hace a la sala constitucional a la sala más el tribunal más moroso de la república ¿verdad? por dar simple ejemplo en fin anoté demasiadas muchas cosas realmente sin sin desperdicio todo todo lo aportado por el doctor Camacho por el doctor González en fin tu conducción una conducción realmente didáctica y bueno por último lo que puedo nada más que quería comentar esto la vara queda demasiado alta y bueno nos vemos seguramente la próxima semana muchas gracias gracias yo diría algo Fermín yo diría algo es manifiestamente ilegítimo que el ciudadano paraguayo esté teniendo jueces con la formación no constitucional porque eso también es ilegítimo entonces parangonando un poco lo que vos lo que vos decías así que muchísimas gracias al doctor Fernández la verdad que un magistrado judicial delatario a él que esté compartiendo las ideas que nosotros estamos progresando es extraordinario simplemente simplemente decir que bueno estamos ante una coyuntura que nosotros tenemos una gran deficiencia educativa y la deficiencia tampoco es una culpa de todos los que estamos dentro del foro sino que pasa porque esa deuda educativa a mí me toca estar como decano ahora y no se imagina lo que implica tratar de transformar el chip de los profesores que vienen con un con un condicionamiento anterior bastante complejo como para que se termine formando a los que tienen que impartir justicia al día de mañana entonces este es muy bueno escuchar de que de que no estamos tan errados y la verdad congratula eso porque en definitiva lo que todos buscamos todos buscamos creo que en esto tenemos que ser absolutamente sincero todos buscamos vivir en un sumo proceso en un sumo derecho donde la ciencia jurídica en definitiva termine siendo beneficiaria para todos los ciudadanos claro que todos tenemos caminos distintos pero en definitiva todos los caminos llevan a Roma donde está Roma hoy en el ámbito del derecho en obtener justicia perfecto 9 0 2 minutos en toda la república del paraguay ya llevamos dos horas de conversatorio este Pablo quiero agradecerte por haber estado agradecerte por tu magnífica charla como siempre este estás apostando al desarrollo constitucional al fortalecimiento de la democracia no dudaste en un momento en estar en estos conversatorios así que te quiero agradecer habías hecho una brillante exposición y me encantó compartir esta charla con vos hacía mucho que no compartíamos charlas creo que desde los almuerzos que hacíamos en el congreso en los congresos en encarnación que no compartíamos una charla tan enriquecedora como esta te agradezco por estar y les agradezco a todos los que han estado el día de hoy nos vemos la semana que viene con otro conversatorio todos los miércoles a las 19 horas como siempre en esta en esta casa en esta casa virtual que es el espacio que tenemos para fortalecer la democracia gracias Pablo y gracias a todos por estar nos vemos la semana que viene y gracias a todos